El regidor de deportes Juan Ayala hizo el exhorto a los practicantes del deporte seguir respetando las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y la sana distancia. Señaló que es importante para mantener las actividades deportivas abiertas, ya que el repunte en los contagios podría ocasionar el cierre de centros deportivos. De hecho, ya se les está impidiendo lo menos gente que pueda acudir a la mayoría, ya que son más campitas ligas de fútbol, de béisbol y de softball que hay en nuestro municipio. Y la mayoría tiene actividades todas las semanas, inclusive también los fines de semana, sábados y domingos, el fútbol y el softball y el béisbol obviamente aquí en el municipio. Tras un mes hospitalizada, la joven viridiana Bernal Pesina perdió la vida el pasado viernes a causa de las heridas con las que terminó, luego de que el vehículo en el que viajaba de acompañante volcó sobre la carretera estatal Camino San Juan después de una fiesta. El delegado regional Ulises Ramírez Guillén indicó que se inició una carpeta de investigación por un probable delito de homicidio culposo en contra del conductor del vehículo Blas N de 31 años de edad. Por los hechos que dieron origen a la muerte de esta joven de nombre viridiana, se inició una carpeta de investigación. Los hechos habían ocurrido ya hace algunas semanas. La persona había sido trasladada por el motivo de sus lesiones incluso a la ciudad de Monterrey. Y en este caso, el responsable, que es el conductor del vehículo en el que viajaba esta persona y que se volcó aquí en la carretera de Palabón Rosita, estuvo haciendo ese cargo de los gastos, es lo que refiere la familia. Alinca Valera, jugadora de softball, mencionó que continúa en su preparación para las próximas competencias luego de ser seleccionada por el INEDEC. No desistir, nunca dejarnos vencer, seguir entrenando. Soy Allende Coahuila, linda representante de las 15 manantiales, Cacher y Fielder. Todo muy bien, se nos dieron muchas comodidades ahora para nuestro torneo, que nos dio la facilidad para entregarnos en el campo. Con el objetivo de mantener segura a la comunidad estudiantil en este regreso a clases de manera híbrida, los lobos al rescate de la Universidad Autónoma de Coahuila llevan a cabo acciones de prevención y vigilancia sanitaria. El ingeniero Francisco Javier Tamés Valdés, quien se desempeña como colaborador en la Coordinación General de Extensión Universitaria de la UADEC, comentó que el Comité de Protección Civil de los Lobos al Rescate está entregando un kit de higiene antiviral a los alumnos que están utilizando el lobos, el cual consta de cubrebocas, gel antibacterial y toallas húmedas desinfectantes. Asimismo, señaló que al ingresar al lobos, se toma la temperatura del alumnado y se les brinda gel antibacterial, además de cerciorarse de que se respete la sana distancia, exhortándolos a hacerlo también en sus planteles de estudio y con ellos mantener un ambiente seguro. Te invito a permanecer al pendiente de nuestros bloques informativos de Noticias Digitales Carbonífera al momento y ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y WhatsApp.